Ahí está. Unas palabritas para Luimi. Ay, qué emoción, Luimi. Las dos juntas acá. Ay, ay, ay. Luimi, todo sea para vos. Sí, mi amor. Va a brillar siempre él. Te amamos, Luimi. Te amamos, Luimi. Vean lo que digan. Te amamos, Miki. Mirá acá, bien tempranito. El sol. Mirá qué sol hoy, la verdad. Sí, hermoso. Acá cerca del escenario. Estamos ahí, pegaditas. Ahí, ahí va a cantar. Ahí, ahí. Mirá, mirá. Ahí, ahí. Vamos, Miki, todavía. Te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos.